aquí comienza la travesía para llegar al río de la bomba uno de los sitios importantes y además turísticos más tradicionales de siuna esta es la ruta hacia el río desde la carretera hacia el río no más 40 metros de largo ya estamos en el río de la bomba tiene bastante agua está sucio porque ayer fue tremenda lluvia la que cayó y eso fue increíble si se dan cuenta las familias vienen a lavar hay unas piedritas y vienen las familias a lavar ropa a bañarse y también un lugar turístico históricamente tiene sus particularidades ecológicas y ustedes lo pueden apreciar vamos a dejar una serie de imágenes aquí se encuentra una plantita que la conocemos como dormitoria dormilona tiene unas flores porque le dicen dormilonas porque apenas uno la toca la hojita pus se dobla vamos a ver pueden ver ¿lo vieron? miren esta plantita que hermosa el famoso cortoncillo riquísimo en té desde aquí alcanzo a ver abejitas saliendo es una mario la es una vispita amarillita no es agresiva y produce la miel más rica creo que del planeta vean cuántas cosas de la naturaleza se pueden apreciar aquí hay una ardilla por aquí vamos a tratar de capturar la imagen vamos a ver si podemos bueno es un gusto haber compartido con ustedes este vídeo y espero que les haya gustado este es el sitio turístico la bomba y yo espero que lo puedan visitar en este verano tiene bastante agua todavía y espero que lo disfruten de verdad muchísimo soy antonio lópez este es mi canal ya lópez en youtube y en facebook como el super reportero muchas gracias por compartir mi vídeo